Música Merece y será el ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, los leo en comentarios Hey que pasa muchachos apasionados por el fútbol, sean bienvenidos a un tutorial brutal de la estrella del Real Madrid Karim Benzema, en esta ocasión nos demuestra que no solo mete goles espectaculares Música Sino que también la rompe haciendo regates inigualables dejando a sus oponentes en el suelo Así que fans del Real Madrid y de las jugadas chidas, quédense para aprender algo nuevo Así que empecemos con el video Música Antes de empezar el tutorial recuerden que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tu eres zurdo, manejas el balón con la pierna izquierda, solo haz los pasos de manera contraria Para este regate el balón debe de estar con movimiento y el rival frente a nosotros Paso número 1 Conduciremos el balón a una velocidad media y cuando nos encontremos muy cerca del oponente Haremos una bicicleta hacia afuera con nuestra pierna dominante, un poco exagerada Haciendo creer al rival que nos iremos hacia ese lado Paso número 2 Con el balón en curso, ahora lo que sigue será hacer una pequeña finta con el puro cuerpo Dando unas pisadas fuertes hacia el pasto y colocando los pies de la siguiente manera Primero lo haremos con nuestro pie dominante y pisaremos a un costado izquierdo del balón Y enseguida haremos un movimiento como si fuéramos a ir hacia nuestro lado derecho Bajando nuestro centro de gravedad, colocando nuestro pie no dominante a un costado derecho del balón Paso número 3 Finalizaremos el regate cambiando de dirección bruscamente Dándole un golpe un poco duro al balón con la parte externa de tu pie izquierdo Dirigiéndolo a un costado derecho del oponente para salir conduciendo y teniendo en posesión el balón Resultado Ahora combinaremos estos pasos mencionados anteriormente Y así que veremos caderas al puro estilo de Karim Benzema Recuerda hacer estos pasos de manera tranquila y sin desesperarte Haz los movimientos creíbles de manera que el oponente caiga en todas las fintas que hagamos con el fin de salir vencedores Este regate lo puedes hacer contra un defensa o en un uno contra uno con el portero Así como lo hizo Benzema ¡Gracias! 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 Y bueno cracks espero les haya gustado el tutorial de hoy y si es así recuerden dejar su poderoso like Demostrando su gran apoyo y comenten en la parte de abajo que otro tipo de contenido quieren ver en el canal No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido específico en cada una de ellas y no quiero que te lo pierdas Yo soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo video ¡Bye bye!